mire aquí pueden observar una pared totalmente blanca pero con los puntos que se requieren para la instalación de una unidad interna de un aire acondicionado mini split con tubería de p al p ok aquí pueden observar al lado izquierdo las tuberías que vienen de color blanco son tuberías de p al p y tienen unos conectores en las puntas ok ahí pueden observar un conector que agarra el tubo por un lado esta medida es de tres octavos y tiene una salida de un cuarto ok una salida hembra de un cuarto y podemos observar el otro tubo tiene una entrada de tres octavos para agarrar el tubo de p al p y tiene salida por el otro lado de tres octavos hembra ok también podemos observar los cables aquí estos cables pueden ser dependiendo como lo coloquemos en el tablero 110 o 220 y tienen al lado derecho el desagüe que es el hueco donde vamos a colocar la manguera de desagüe ok nosotros tenemos que lograr que la unidad interna tape esos tres puntos y que quede instalada así como pueden observar en la imagen como tal nos quedó la instalación ok aquí como pueden observar ya hemos colocado la el soporte de la unidad interna y estamos mostrando la parte de los conectores que tiene que calzar con los racores que están viendo en el vídeo ok para ello para poder calzarlo vamos a tener que cortar los racores porque no coincidieron entonces en esta imagen pueden observar como los corte y nos va a faltar unos tramos de tubo que hay que medir ok para poder completar la instalación entonces sería colocar unos tramos de tubería de cobre como pueden observar en la en este siguiente vídeo aquí pueden observar el tramo de tubo ya medido cortado y expandido para solamente soldarlo y aquí pueden observar el otro tramo de la tubería de tres octavos ok igualmente se cortaron lo que se cortaron las dos partes se expandieron en las puntas y ya se tiene la medida exacta para hacer la unión ahora lo que nos tocaría es hacer las soldaduras y nos va a venir quedando la instalación como vamos a ver a continuación que miren aquí pueden observar ya como están colocados los racores las extensiones de los tubos y ya prácticamente nos toca es colocar cables y forrar esa tubería de cobre y ya nos quedaría la instalada la unidad interna para la unidad externa vamos a tener lo que tenemos en este caso son esos dos tubos de p al p que en este caso son de la misma medida de tres octavos y lo que tenemos que hacer en este caso es primero hacerle unos cortes perpendiculares verdad con esa herramienta que es un cortador de tubo especial para ese tipo de tubería y miren como nada más lo voy colocando y al cerrar al apretarlo él hace el corte ok vamos a ver cómo nos quedó ahora el corte a la pieza y aquí se los voy a enseñar ahí lo pueden observar y pueden ver las capas internas que tiene la tubería de p al p y bueno lo que nos toca hacer ahora es colocar los racores ese racor que estoy mostrando es un racor que va de tres octavos que se conecta con la tubería de tres octavos y luego sale el conector pero sale con una salida macho como pudieron ver en la unidad interna había unos con salida hembra y éste es con salida macho lo que tendríamos que hacer ahí es nada más hacerle reborde al tubo y conectar ok aquí lo que estamos haciendo en este punto es que bueno estamos organizando la tubería para que nos quede bien dispuesta para cuando vayamos a empalmar en las válvulas o sea conectar en las válvulas de la unidad externa entonces como no está sobrando un poco de tubo ahí lo que hicimos fue medir bien que nos quede una curva que ya ustedes van a ver más adelante y bueno nos toca aquí para mayor estética para que no nos sobre tanta tubería hacerle un corte verdad eso eso yo lo medí para que me quedara perfecto ya al final van a ver la razón de ese corte ok debido al espacio que en el cual me encontraba y como quería hacer la conexión ok ahí estamos cortando los tubos con el corta tubo pequeño que como ustedes saben lo único que hay que hacer para hacer ese corte es colocar el corta tubo y lo apretando y le dando vuelta cada vez que después que se aprieta hay que darle vuelta hasta que se afloje y una vez que ella se sienta floja hay que volverlo a apretar darle vuelta apretar hasta que corte el tubo se la forma y ya ustedes muchos de ustedes ya la conocen por eso ese tipo de cosas no las explico mucho en esos vídeos pero así hay personas que son nuevas que están apenas conociendo cómo se hacen estas instalaciones les cae muy bien ese refuerzo de aprendizaje ok bueno ya está terminando de hacer el corte y listo ok ahora qué vamos a hacer hemos cortado como pueden observar ahí la tubería de 3 octavos un poco más larga porque del otro lado no este era un poco más corta ahí pueden apreciar que son dos tubos de la misma medida ok como sabemos nosotros cuál es el tubo que viene de un cuarto de la unidad interna y cuál es el que viene de 3 octavos bueno le colocamos gas desde acá al tubo de p al p con el manómetro y una bombona de gas y del lado de allá de la unidad interna tenemos que verificar dónde sale la presión ok eso lo hace usted con un ayudante y así identifica las tuberías una vez que identifique las tuberías entonces ya sabe dónde colocar el conector de un cuarto y dónde conectar el conector de tres octavos ok aquí también podemos observar un conector de tres octavos a un cuarto con salida macho ok y ahí le estoy colocando lo que es la cor que lleva normalmente el tubo de cobre aquí en ambos casos lo que voy a hacer es hacerle reborde ok medir bien y hacer la conexión observen bien el vídeo en este caso para hacer un reborde verdad para los que todavía no han hecho este tipo de trabajos para hacer el reborde tiene que colocar la prensa y dejar por lo menos un centímetro afuera el tubo un poco más de un centímetro que usted vea que cuando usted coloque la herramienta requiere que hacerle borde ella pueda expandir el tubo y quede justamente en el molde de la prensa ok ya ustedes van a observar cómo queda ese reborde vamos a seguir ahí vemos cómo se colocó el abocardador se llama esa pieza se le dio vuelta y mira cómo le hizo el reborde a la tubería de un cuarto o la copa le podemos decir ok quedó justamente en el molde de la prensa y de esa manera sin que se rompan verdad las orillas porque muchas veces cuando el tubo la tubería usted le colocan más tubería de lo que debería colocar puede ser que en las esquinas se le rompa el reborde se le abre una pequeña grieta y ahí debe repetir el procedimiento porque si no le va a quedar botando el refrigerante ok ahí ya estamos presentando verdad ya vamos a presentar los lacores en la tubería de p al p y ahí podemos observar que primeramente lo vamos a conectar en la este otro lacor que voy a mostrarle como les dije anteriormente es tres octavos en la entrada tubería de p al p y es salida macho de tres octavos para la tubería de cobre van a colocar va a decir hay que sacarle la la tuerca que tiene en el lado de p al p y colocarla en el tubo ok una vez que se coloca en el tubo después se va a introducir el lacor que eso lo vamos a ver más adelante como les digo esta es la parte 1 de este vídeo ya que un vídeo que salió bastante largo por lo que hice yo creo que van a salir por lo menos tres partes y así que quédese viendo el vídeo completamente para que no se pierda cómo se hace el trabajo completo y usted puede hacer esta instalación usted mismo ok y ya puede abrir otro campo de trabajo ya que si no sabes trabajar con estas tuberías no vas a poder hacer esa instalación haciendo esta instalación tú con esta instalación en esta instalación Y ya aquí, nosotros tenemos el tubo para hacer este doblez aquí. Hacemos este doblez aquí. También lo tenemos acá. Ya lo tenemos. Soltamos estos dos. Vamos a hacer esto por arriba y esto por debajo. Vamos a sacarle los tapos. Ya sabes cuál es el de alta ahí, cuál es el de... Ya, ya lo decidimos fue allá. Ya lo decidimos allá. Ya aquí. De todas maneras. Vamos a hacerlo ahí. Ya cuando el tubo ya empieza a moverse con la tuerca. Ya eso está listo por aquí. Ya, ya, ya. Ya. Y aquí. Que te guste. Te vas a cambiar. Para he Upper. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está apretado también. Vamos a poner los cables. Ya los cables llevan aquí directamente. Y habíamos dicho que la línea uno era el rojo. La línea dos era el negro y el blanco la señal y la tierra. Con eso conectamos acá y listo. Gracias.